Formación humanista UVAC. Estudiar, analizar y debatir sobre las diferentes formas de pensamiento ayuda al conocimiento y también a darle un sentido a la vida, aseguró el filósofo Cristóbal Heredia. En este sentido, lo trabajamos, estos temas los trabajamos en las materias de formación humanista, las reflexionamos, las debatimos y las discutimos desde la filosofía cristiana, pero también en contacto y en diálogo con otras formas de pensamiento y las discutimos en el aula como son los relativismos, como son los subjetivismos, como son los temas inclusive de globalización, como son los temas inclusive de hedonismo o mucho más controversial que puede ser inclusive el pansexualismo, que son corrientes filosóficas que también dan un sentido a la vida, pero que terminan reduciendo al ser humano a un aspecto o a una dimensión de su persona. Recordemos que la persona humana en este sentido se desarrolla en distintas dimensiones y que en medio de estas dimensiones tiene que encontrarle sentido, tiene que proyectarse como persona y sobre todo en un valor, digámoslo en este sentido, en un valor equilibrado y en el ejercicio de todas sus facultades puestas precisamente en un proyecto personal de vida.